Hola ¿Qué tal amigos de RP9? Me da muchísimo gusto estar con Lizzy Lizzy, te vas a presentar a un anólogo romper el topper rompiendo el topper que obviamente habla de romper estos moldes Platícanos ¿Qué es tu teoría de New Orleans? Pues en realidad no es mía es de los psicólogos llevan 20 años estudiando esta cosa del walling y es cuando una mujer adulta o un grupo de mujeres adultas molestan, critican, juzgan o difaman a otra mujer adulta Es la unión de la palabra woman con bullying y bueno, básicamente lo que yo se está poniendo en este show es que rompamos este periótipo donde las mujeres nos fregamos a las mujeres siempre nos estamos molestando entre amigas, entre madre e hija a veces entre todo un poco y esa cosa de que la sociedad lo ve normal a veces no está padre o que en realidad es violencia y es acoso entonces otro punto es romper ese topper bueno, romper muchos, ¿no? pero en específico este este y aquí tenemos un topper exactamente ¿qué les parece? y ustedes han intentado alguna vez romper un topper? es tan difícil como romper un topper pero es muy imposible rompamos el topper rompamos el topper y estamos muy felices no y respecto a esta esta obra es muy puntual como decías es un momento en el que estamos desafortunadamente en situaciones en las que hoy se está manejando por un lado el empoderamiento femenino pero por el otro lado se están abriendo cajas de pandora, ¿no? ¿cómo podríamos relacionar esto? el me too todo esto pues mira si no empezamos nosotras mismas a dejar de acosarnos entre nosotras está más difícil que el otro género no se deje de acosar entonces yo propongo que primero haya respeto entre nosotras y vamos a automáticamente obtener respeto del otro género muy bien vas a estar pronto aquí todavía y luego en la capilla en el Coyoacán ajá vamos a estar todo febrero en el foro Enrique Ferrer artículo 123 número 130 piso 2 sábado 5 de la tarde todo febrero y nos vamos a partir del 6 de marzo marzo, abril y mayo al teatro Coyoacán muy bien pues muchísimas gracias Misi por aquí la vamos a estar gracias el teatro Coyoacán no se ven a ningún lado rompan el molde por favor el tope el tope también el molde sí no, no, no no, no no, no tiene truco ah, esto ya está que tiene truco no, no, no 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 no